¡Hola imágenes! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jensi y bienvenidos un día más a mi canal Como podrán ver por el título y como podrán ver por esta hermosísima caja que tengo aquí el día de hoy Hoy toca jolecito, pero esta vez de Ronwee es una marca que me encanta, siempre he pedido cosas con ellos Y entonces ahora que decidieron colaborar conmigo fue como una cosa, una locura por favor, una locura Pero antes recordarles que tenemos un código de descuento con Ronwee, se los voy a estar dejando por aquí abajito por si tienen alguna duda También recuerden que todos los links de todo lo que les voy a estar mostrando va a estar en la cajita de información En la cajita de información siempre, siempre, siempre van a tener todo lo relacionado a las prendas que les muestro en el video Yo quiero aclararles que si por alguna razón ven que la caja dice Chein y los paquetes dicen Chein Es porque ellos son la misma compañía que Chein, entonces por eso algunas cosas tienen la etiqueta con el nombre de Chein Pero esta colaboración la estoy haciendo con Ronwee, que también me encanta porque la ropa es súper similar a Chein De hecho tienen cosas que son iguales En Ronwee las cosas están un poco más baratas que en Chein, que eso ya es mucho decir porque Chein es una locura lo barato que tiene la ropa Entonces nada, eso y bueno que ya me cae, vamos a comenzar, estoy muy emocionada, tengo muchísimas ganas de abrir este paquetito Que ya lo tengo hace unos cuantos días, hace ya unas cuantas semanas y al fin, al fin estoy aquí grabando este video Así que vamos a comenzar, a ver vamos a sacar Miren lo que tengo por aquí, miren lo que tengo por aquí, o sea miren ya el estampado Ven esta bolsita, si dice Ronwee, hay algunas que dicen Chein pero bueno Miren esta preciosura que tengo aquí, miren esta falda de vaquita, la amo intensamente O sea, además, además de la falda de vaquita, poco se habla, poco se habla de mis uñas de vaquita O sea, miren que hermosas, al fin me las hice Miren esto, esto fue cuando lo vi, dije te quiero mi vida, te necesito y me la tuve que abrir porque sea hermosa Es una tela tan buena, miren no transparenta porque como es blanca yo dije bueno, ok, como será la tela porque no quiero que me transparente nada La tela está súper buena, se siente de muy muy buena calidad, no es esa tela que da calor Entonces es una faldita que tanto me la puedo poner como un poquito más arriba como más abajo No sé, está estupendo el material, me encantó y el diseño, yo estoy in love In love, si ustedes creen que esto es lo único que yo me pedí de vaca en este haul, están equivocados, muy equivocados Esto yo me lo pondría con algo blanco para arriba o algo negro No, por ejemplo, a ver, porque voy a ir directo al otro que me llegó de vaca, mirenlo aquí Yo me pedí también este topsito, que está hermoso también, me encanta Ese tirantito, este es lindo, es lindo y más, me encanta Pero por ejemplo, esto yo no me lo pondría con esto porque es como too much, ¿saben? Es como la vaca andante, la vaca lola, entonces es mucho Pero por ejemplo, las hallitas sí me las pondría con algo blanco o negro para arriba De hecho blanco, no me gustaría tanto con algo negro, pero con algo blanco para arriba Así como plain, que no tenga nada, sino solamente un top blanco, me gustaría Entonces, esta hermosura de aquí, esto es la tela, o sea, ojalá pudieran sentir la tela Miren, es una cosa tan finita, estoy en blanco con mis uñas y con todo lo vacuno esto que tengo Miren qué linda Es demasiado bonita, súper así fresquita para el verano La tela es una cosita de nada, es como un medio satincito Pero es, o sea, miren, es un pedacito de tela porque es tan délico, me encanta Ah, siempre me preguntan cuál es la talla que yo me pido Yo siempre me pido la talla más chica que tenga la página Si lo más chico que tienen disponible es la XS, yo me voy a pedir la XS Si lo más pequeño que tiene es la S, yo me voy a pedir la S Siempre me voy a pedir lo más pequeño que esté, ¿ok? Para que lo tengan como referencia Esta, por ejemplo, es la S porque no había una XS y me pedí la S Esto es tan lindo, esto me lo quiero poner con unos shorts o unos tenis O lo que sea, con lo que te lo quieras poner Esto va a quedar divino porque está tan linda Porque es muy sencilla, es una blusita sin más Pero por el diseño que tiene ya la hace verse, pues, diferente, ¿me entienden? A ver qué más tenemos por aquí Uy, esto me encanta Esto es una de las cosas que más me gustó de lo que me pedí en este haul Es este pulovito tan lindo Yo amo los pulovores blancos y siempre se los he dicho Que yo amo que tengan aquí unas letricas o algo así sencillito en el medio Eso me gusta muchísimo Y este dice cute and psycho Sí, soy un poco esticópata Pero bueno, no pasa nada Hagamos como que todo está bien Me gusta demasiado esta telita A mí me gusta, pero a veces me da un poquito de calor Entonces no sé bien qué tan calurosa sea Pero no se siente así como muy gorda la tela Como que puedo resistir el calor en ella Tiene estas manguitas aquí Como frunciditas, me gusta muchísimo Y las letras las tiene como bordadas O sea, que no es un impreso que se vaya a caer ni nada Sino que es hilo en la letra bordada Y ya es un pulovito así blanquito sin más Pero me encanta Esto es que simplemente con esto aquí le da un toque Bello, me gusta mucho Ok, lo próximo que tengo por aquí es esto Que es un conjuntito Me lo pedí porque me enamoré de esta faldita Entonces yo casi nunca me pongo falda Si quiero salirme de mi zona de confort Quiero pedirme cosas que yo normalmente pues No me compro, no me pido Entonces ya que estoy colaborando con ellos Aproveché y me pedí esta faldita de aquí Que es como una tela Es tela de cuando te pones un abrigo en el frío Esta tela que se llama pana Yo no sé nada de telas, no me juzgué Pana, lana No, lana esto no es lana Pana, no sé En fin, yo cuando era niña Oiga, me iba a decir Esto es un vestido, esto es un abrigo de pana A lo mejor ella decía lana Y yo creía que decía pana En fin En fin Pero bueno Es esta de aquí Es de cuadritos amarilla Y los cuadritos en negro O negro con cuadritos amarillos No lo sé Pero bueno, es súper linda Me gusta demasiado Ahora les voy a hablar de las tallas Más específicamente Con algo que les voy a contar La partecita de arriba Es este topcito muy lindo Que tiene aquí una mariposita La mariposita está en tono amarillito Naranjita y es negrita así Y me parece que le da un súper toquecín así Me gusta muchísimo esta combinación Y yo quería pedirme Esto también por la mariposa Porque ahora la mariposa se está usando mucho Está muy en tendencia Y me está gustando muchísimo El diseño de mariposa Hablando de las tallas Que les dije que ahora Les iba a hablar de las tallas Tiene las tallas diferentes En el sentido de que La S Yo la siento demasiado grande para mí Que por ejemplo En comparación con una S de Chein Que es O sea que me queda mejor Porque no me queda tan ancha Entonces con ellos La S Siento que me queda un poco más ancha Entonces para la próxima Pediré la XS Ok, lo próximo que tengo Ya casi estamos finalizando Es este conjuntito de aquí También me pedí otro conjuntito Este está muy muy lindo Miren qué bonito Me fui con las faldas O sea Yo estaba en modo niña falda Miren qué bonita Tiene aquí un arito Y aquí como que La faldita cierra así Muy linda Muy muy linda Es negra Es una telita Muy fresquita Tampoco siento que sea transparente Tiene muy buena calidad La verdad Tiene muy muy buena calidad Es de esta tela Que es como frita Me gusta mucho eso Y pues ya sin más Es así negrita Entonces esto Viene con su partecita de arriba Que está muy muy bonito también Que es esta blusita de aquí Pero ven que siento Como que me va a quedar anchita Esto tengo que ajustarlo definitivamente Porque está muy linda Pero a mí me gusta Como que la ropa Me quede más entallada Según el tipo de ropa Porque si son estos Pullovers anchos A mí me gusta que me queden anchos Pero cuando es blusas Así bonitas Y me gusta que estén entalladitas Y bueno Esta yo me la pedí En la S Miren qué bonita es Y la blusita Tiene lo mismo Que la faldita Tiene esto aquí Ese diseño Que hace como que cierre Ahí es donde cierra La blusita ¿Vieron? Está súper súper linda También es la misma tela Es el mismo diseño Que la falda El mismo material El mismo todo Y por último Les dejé La joya de la corona Para que lo vieran Para el final Esta hermosa preciosidad Preciosura Hermosura Como sea que se diga De aquí Solamente miren El brilli brilli Miren qué lindo Está Ni siquiera sé Cómo se pone Ya me enredé Otra vez Ay ya me Es que me enredo Con este vestido Ay es tan lindo Lo amo Miren qué potencia De brillo Es esto Por favor O sea Ustedes lo van a estar viendo En alguna parte de la pantalla Pero no me importa Yo me voy a parar Para presumirlo Es que mírenlo Está muy lindo Mírenlo 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 Es así Alantito Como lo están viendo Y por atrás Es medio con la espaldilla Afuera Porque te queda así cruzado Bueno Lo van a estar viendo En alguna parte de la pantalla Bueno Yo también tengo brilli brilli Hoy estoy brillando Bueno Es muy buena calidad El vestido Lo sentí tan lindo Lo sentí tan cómodo Porque normalmente Cuando los vestidos Son así de mucha lentejuelita Yo siento como que me van a picar O algo así Pero este no Está súper lindo La calidad Excelente Excelente tamaño Excelente todo Me encanta También tiene un cipercito aquí Para que uno se lo ponga más fácil Lo amo Intensamente Me encantó Y bueno familia Ese fue el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Déjenme ahí abajito En los comentarios Qué tipo de videos Quieren ver Qué tipo de contenido Les gustaría que yo les grabara Y si quieren que yo pruebe Alguna marca de ropa En específico Aunque no sea una colaboración Con ellos Me dicen Y yo me encargo De comprar las cositas Para venir a enseñárselas A ustedes Déjenme por ahí abajito Qué nombres de tiendas Les gustaría que yo probara Etcétera Etcétera Y que si este video Les gustó Por favor no se olviden De regalarme un like Que me ayudaría muchísimo Y por favor no se olviden También de suscribirse Por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia Corre a seguirme A mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí abajito Recuerda también Lo del código de descuento Que va a estar En la cajita de información Y también Por último Pero no menos importante Por favor no te olvides De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo subo Un videito nuevo YouTube Te avise así de rápido Y no te pierdas de ninguno Los amo muchito Y les mando un besito Bye Gracias por ver el video